Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, un gusto de saludarles, bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo, Lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Kino número dos mil novecientos trece. En este día, domingo doce de mayo de dos mil veinticuatro, en que saludamos a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos el número dos mil novecientos trece de Kino de Lotería, ¿correcto? Correctísimo, doce. El monto está ahí en pantalla, son cinco mil quinientos millones de pesos, total estimado a repartir. Que les vaya muy bien, comenzamos, señor notario, le invito a tomar educación a las veintidós treinta y uno, comenzamos. Un saludo cariñoso para toda la mamita que está en sintonía, ojalá que lo hayan pasado muy, muy bien. Vamos con nuestra primera categoría, se llama Kino y trae un monto de setecientos veinte millones de pesos. Mucha suerte. Comenzamos, Cami, la primera balota ya se viene, en la número veinticinco. La segunda balota es la número veinticuatro. Veintiuno. Número cinco. La siguiente. Número catorce. Próxima balota, categoría Kino. Número trece. Dieciocho. Diecinueve. La siguiente. Balota número seis. Once. Balota número siete. Como la siguiente balota y es la número uno, por allá viene. Ahí la tenemos, la número nueve. Penúltima balota. La penúltima es. La penúltima es la número. Ahí la vemos, la número tres. Atentas, atentos. Última balota por setecientos veinte millones de pesos. Ahí está, la última es la número diez. Estamos listos, tenemos los números ganadores. Los vamos a reiterar. ¿Cómo no? Son los siguientes. Veinticinco, veinticuatro, veintiuno, cinco, catorce, trece, dieciocho, diecinueve, seis, once, siete, nueve, tres, diez. Bien, así estamos dando comienzo a nuestro sorteo de esta noche de domingo que esperamos sinceramente sea su noche de suerte. Para eso los invitamos a jugar Kino con todo y así tiene más posibilidades de convertirse en millonaria o millonario con nuestras categorías. Premios especiales, Re Kino, Re Kete Kino, nuestro estado jefe por dos y tres millones de pesos mensuales y el super combo Marraqueta. Comenzamos con nuestros premios especiales. Muy bien, nos vamos entonces a buscar una camioneta Mitsubishi L200 más un año de combustible o bien su equivalente a veintisiete millones de pesos. Que le vaya muy bien a la veintidós con treinta y cuatro minutos. Comenzamos. Y la primera balota es la número dieciséis. Segunda balota, premios especiales, número doce. La siguiente. Dos. Uno. La siguiente es la balota número 6. 21. Número 9. Próxima balota, 24. Estamos en premios especiales. Y la siguiente es la número 5. 11. Número 14. Número 22. Y lo vamos a buscar ya la penúltima balota. La penúltima, número 7. Atentas y atentos. Última balota, premios especiales. Ahí está la última, es la número 25. ¿Estamos listos, Cami? Vamos con el recuento. Atención. Comenzamos. 16, 12, 2, 1, 6, 21, 9, 24, 5, 11, 14, 22, 7, 25. Bien, nos vamos con nuestra siguiente categoría. Pero antes recordarles que siempre deben jugar en agencias y sitios web autorizados. Ahora sí, avanzamos, Cami. Avanzamos rápidamente a nuestra próxima categoría. Ponga mucha atención porque se viene nuestro requino. Así es. Le deseamos mucha suerte. A las 22 con 37 comenzamos. El monto. Atención. 320 millones de pesos. Le están esperando. Mucha suerte. Comenzamos. Primera balota, número 5. Se viene la segunda balota del requino y es la número 11. Número 2. 22. Número 21. La siguiente balota. Categoría requino, número 13. 14. 14. 14. Número 15. La próxima balota es la número, ahí la vemos, 23. 1. Balota número, número 3. ¿Cuál será la siguiente? Viene la número, 8. Y buscamos ya la penúltima balota, requino. 24. Atentas, atentos, que nos vamos a buscar 320 millones de pesos con esta última balota, que es la número 16. ¿Estamos listos, Cami? Hay números ganadores, 14 en total. Los reiteramos. 5, 11, 2, 22, 21, 13, 14, 15, 23, 1, 3, 8, 24, 16. Y bien, seguimos avanzando. Cuéntanos, Cami. Seguimos avanzando y seguimos soñando. Ahora con nuestro requetequino y esperamos que le vaya requete bien. Es la idea, ¿cierto? Que le vaya muy, muy bien. A la 22.40 comenzamos. No, no que le vaya muy bien. Requete bien, ¿cierto? Comenzamos entonces el monto del requetequino. Ojo, 1.180 millones de pesos. Y la primera balota es la número 20. Segunda balota, 18. Número, número 15. 19. Buscamos ya la quinta balota. Número 10. 23. 23. Número 14. Número 22. Número 22. La siguiente, 24. Balota número 6. Estamos en el requetequino. La siguiente balota es la número 13. Próxima balota, 9. Buscamos la penúltima. Número 7. Atentos, atentos, nos vamos a buscar 1.180 millones de pesos con la última balota que es la número 21. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a reiterar, atención, los números ganadores. Bien, seguimos avanzando porque llega un momento muy soñado, muy esperado. Son muchos los que sueñan con decir chao jefe. Comenzamos a soñar con nuestro chao jefe y lo hacemos con un sueldo de 2 millones de pesos mensuales por 50 años heredables. Que le vaya muy bien. Nos sumamos al buen deseo, ¿cierto? Que le vaya muy bien a la 22.43. Tres minutos, comenzamos. Balotas en la tómbola, la activamos, le decimos mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe. 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Primera balota, 23. Se viene la segunda balota y es la número 7. Número 15. La próxima balota es la número 22. Número 6. 24. 24. 12. La siguiente balota. Número 14. Próxima balota, número... Por allá viene... Ahí la vemos, la número 20. 17. Balota número 3. La próxima... Es la número 19. Buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. La penúltima es... La número 13. Atentas, atentos. Última balota, chao jefe. 50 años heredables por 2 millones de pesos todos los meses. Ya viene la última y es la número 1. Bueno, ¿estamos listos? Muy bien, Cami. Vamos con el recuento. Vamos a reiterar, sí. Antes, Sergio, vamos a mover esta balota para que se pueda ver muy bien en pantalla. Ahí está. Ok. Perfecto. Muy bien, vamos con el recuento. Atención. Comenzamos. 23, 7, 15, 22, 6, 24, 12, 14, 20, 17, 3, 19, 13, 1. Muy bien, seguimos avanzando y seguimos soñando, Cami. Seguimos soñando con nuestro chao jefe, esta vez con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales por 30 años heredables. Mucha suerte. Y le vaya muy bien, a las 22 con 46 minutos comenzamos. Balotas en la tómbola, la activamos, le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe, 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. Primera balota, número 23. Segunda balota, número 5. La siguiente. Número 14. Número 9. La próxima balota. Número 13. 17. La siguiente. La siguiente. La siguiente balota es la número. Ahí la tenemos, la número 15. 11. 21. 21. Balota número 3. La siguiente. Ocho. ¿Cuál será la próxima balota? La siguiente es la número 19. Y buscamos ya la penúltima balota. La penúltima es la número 25. Atentas, atentos. Última balota, chao, jefe. 30 años heredables por 3 millones de pesos todos los meses. La última es la número 1. ¿Y estamos listos? Muy bien, vamos con el recuento. Comenzamos. 23, 5, 14, 9, 13, 17, 15, 21, 22, 3, 8, 19, 25, 1. Muy bien, seguimos avanzando porque tenemos un mensaje muy importante para usted, futura mamita, para usted, futura papá. Escuchen bien. Claro que sí, porque para todas las familias que están empezando llega nuestro Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos todos los meses por 50 años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las 22.49 minutos. Vamos a comenzar. Activamos la tómbola y comienza nuestro Super Combo Marraqueta. La primera balota es la número 12. Buscamos la segunda balota. Ocho. La siguiente. La siguiente es la número 24. Número 4. 19. Número 18. La próxima balota es la número 10. Siguiente. Uno. Número 9. Siguiente. Balota número 3. La siguiente. Viene la número 22. La próxima. Número 4. Buscamos ya la penúltima balota. 11. Atentas, atentos. Última balota del Super Combo Marraqueta. Marraqueta. Ahí está. La última es la número 17. Estamos listos. Tenemos los ganadores. Y por cierto, los reiteramos. Atención. Vamos. 12, 8, 24, 19, 18, 10, 1, 9, 7, 3, 22, 4, 11, 17. Y bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche de domingo, Camila. Claro que sí, antes de irnos, eso sí. Y como siempre, los invitamos a unirse al Club Kino porque puede que se estén perdiendo de muchos beneficios. Así es, conózcalos y naturalmente, aprovéchelos. Y cualquier información adicional que necesite o si quiere jugar su Kino online, debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Y recuerde, el juego es solo para personas mayores de 18 años. Les recordamos, además, que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando hacia el final de nuestro sorteo número 2913 de Kino de Lotería, correspondiente a este día domingo 12 de mayo de 2024. Esta noche con nuestro notario, don Ramón García Carrasco. A las 22 con 52 minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao, buena semana.